Música Decía hace solamente unos instantes que continuamos ganando en cultura jurídica, algo que es muy provechoso en jornada de miércoles y hoy vamos a terminar el ciclo que hemos estado presentando hace ya dos semanas anteriores y que tiene que ver con el protocolo a seguir cuando nos encontramos en situaciones de discriminación, de acoso, de maltrato en el ámbito laboral. Para ganar en detalles ya tenemos con nosotros a nuestro especialista Ayoaris González, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno tenerte otra vez, estás peladito, te estaban peleando por eso. Nuestro maquillista, Toni. Cambiamos un poquito el look. Sí, claro, claro. Nuestro maquillista tiene sus consideraciones. Claro, el experto, él es el experto. Él sabe, él sabe, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Como le dicen dicho. Un saludo para los amigos televidentes. Y tú eres el que sabes acerca del tema, así es que vamos a ver qué pasa con la continuidad de este decreto, decreto 96, ¿verdad? Así es. Esto fue publicado en la Gaceta Oficial el 28 de septiembre de este año. Bueno, pues entonces a ver, Ayoaris, ¿por dónde empezamos? Bueno, le hemos dedicado ya dos programas como decías. Me parece que va restando el dedicarle el espacio al tema del acoso, como se ha regulado el acoso en este decreto 96 dictado por el Consejo de Ministros. Que puede ser laboral o sexual, ¿cierto? ¿Cómo se maneja esto en el decreto? Bueno, fíjense que lo novedoso que tiene este decreto 96 es que ha logrado definir, establecer los conceptos, las características, los presupuestos de cada uno de los tipos de acosos que pueden existir en el ámbito laboral. Siempre explicamos que esta es una norma jurídica para aplicar en el ámbito laboral. Entonces se ha definido lo que es acoso moral, que es una conducta que va contra la dignidad de la persona y esto es uno de los principios constitucionales que tiene todo individuo, además un derecho inherente a la personalidad. Pero muy asociado a este tema del acoso moral está el acoso psicológico, que propiciado en el ámbito laboral puede ir en contra del rendimiento del trabajador, porque el trabajador al sentirse acosado o discriminado, por supuesto se siente minimizado, ¿no? Claro. Es algo así como que no tiene ese, su propia persona no, se siente discriminada. Y entonces estas conductas en el ámbito laboral también pueden ser reiteradas en el tiempo. Puede haber un caso puntual o alterno, como también dice la norma, darse en un momento, hay un momento en el que no se da, pero se repite cada cierto tiempo, puede ser reiterado o reiterado en el tiempo. Y otra de las clasificaciones del acoso también es el sexual. Lo que pasa que en el ámbito del acoso sexual basta con que ocurra una sola vez, una sola conducta, que fíjense, no tiene que ser porque hay un acercamiento carnal, no tiene que ser de ese tipo. Se ha definido que a través de un gesto, a través de un comentario, puede haber un acoso clasificado como acoso sexual si el tema sexo es el preponderante en ese comentario, en esa conducta, en ese gesto, en esa manifestación de una persona hacia otra. Entonces, eso es lo novedoso, el haber definido cada uno de los tipos de acosos que pueden haber, el moral, el psicológico, el sexual. El ciberacoso. Ahora que estamos a tono con las tecnologías de información y que también se han dado muchos casos de ciberacoso, ¿cómo se concibe en el decreto? Así es, esto es otro de los aspectos importantes de este decreto 96, es que estamos en la era de la informatización de la sociedad y por esa razón el ciberacoso es otra de las manifestaciones definidas, reguladas en este decreto que estamos comentando. Y es que puede existir un correo electrónico enviado a una persona a otra donde hay una manifestación de acoso, ya sea psicológico, ya sea moral, ya sea sexual y en el ámbito laboral. Y esto es una violación de la disciplina laboral. Porque en cada organismo, en cada centro laboral, tienen que existir códigos de éticas, manuales de seguridad informática. Y si tú estás utilizando un correo que es institucional, porque es el correo de tu centro de trabajo, le das un fin, lo usas con otro objetivo, que no es propiamente las cuestiones laborales, entonces estás infringiendo ese código de ética, ese manual de seguridad y por lo tanto incurre en una violación de la disciplina respecto a la seguridad informática. Por lo tanto, se tiene que definir en los reglamentos disciplinarios internos, en los convenios colectivos de trabajo. Hemos hablado, por supuesto, de situaciones laborales. En el ámbito no estatal, ¿también es válido este decreto? Sí, esta norma jurídica es aplicable tanto para el sector estatal como para el no estatal. En ambos sectores tienen que haber protocolos de actuación, tiene que escribirse un documento que establezca el procedimiento a seguir cuando ocurren estas manifestaciones. Y ese protocolo de actuación que tienen que redactar tanto el sector estatal como el no estatal debe hacerse en un término de 90 días a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República de este decreto 96, lo cual ocurrió el 28 de septiembre pasado. O sea, ¿este decreto ya está en vigor? Ya está en vigor, se puso en vigor con la propia publicación en la Gaceta el 28 de septiembre y al haber un término de 90 días para redactar estos documentos en cada centro laboral, incluyendo el sector no estatal, entonces sería hasta el 28 de diciembre el plazo, 90 días posteriores a la publicación en la Gaceta, el plazo para tener estos documentos, estos protocolos de actuación en cada entidad. Las personas que quieran consultar el decreto, ¿qué deben hacer? ¿Buscar la Gaceta? Remitirse a la Gaceta Oficial de la República, poner en la búsqueda avanzada el decreto 96, Consejo de Ministros, y ahí podrá descargar la norma jurídica en formato PDF. Interesante. Y fructífero el tema, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Comenzamos un nuevo ciclo. ¿Cuál? Dedicado al régimen económico del matrimonio. ¿Qué régimen económico del matrimonio? El código de familia ya cumplió un año, vamos a estar hablando de eso, separación de bienes o no, sigo con la comunidad, hay un régimen mixto, o sea, son cuestiones novedosas que introdujo el código de las familias, así que vamos a dedicar el ciclo. Ya usted sabe, si de ley desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Óyeme, hoy sí están afinaditos. Hoy están afinaditos, hoy están afinaditos. Hoy están afinaditos, hoy están afinaditos.